Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos hace pocas horas otra de las páginas de Garena Free Fire que publica las novedades o los eventos que estarían saliendo de Free Fire Pues nos acaba de publicar esta imagen en la cual pues viene acompañada de las siguientes palabras Las tarjetas de personajes estarán disponibles dentro de muy poco ¿Cuál de estos personajes no has probado aún o piensas probar? Y bueno acompañado de estas palabras pues tenemos esta imagen en la cual pues nos muestra un total de 26 personajes En el cual pues aquí nos dice que estarían disponibles a partir del día de mañana 13 de agosto hasta el día 31 de agosto Ah caray eso si me interesa eh Asimismo nos mencionan aquí que pues sería una tarjeta de prueba ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Pues ya tenemos en la página de Free Fire en qué consistirían pues estas tarjetas Uy si ya está muy creíble Y bueno como pueden ver pues aquí nos dice pruebas de carácter lo cual pues quiere decir en nuestro idioma pruebas de personajes si no estoy mal Y pues aquí nos dice hay tanto carácter de Free Fire o sea hay tanto personaje en Free Fire que a veces incluso es difícil elegir nuestro favorito Si también tienes esta pregunta te ayudaremos a resolver el problema A partir del 13 de agosto todos los jugadores recibirán una prueba gratuita de 7 días para experimentar alguno de los mejores personajes en Free Fire Vea el calendario a continuación Y pues aquí nos dice que del día 13 hasta el día 18 de agosto pues tendremos personajes de ataque Los cuales pues son Hayato, Wolfram, Miguel, Laura, Rafael, Antonio, A124 y Shani Y bueno estos 9 personajes pues serían personajes de ataque Eso no me lo esperaba Asimismo del día 19 al día 24 de agosto pues tendremos personajes que avanzan Los cuales pues son Andrés, José, Kelly, Jota, Wocon o como se pronuncie Karon Lai, Nikita y Misha Y bueno esos 9 personajes pues serían personajes que avanzan ¿Qué? Los cuales estarán disponibles pues del día 19 hasta el día 24 de agosto Que pues como les había mencionado pues serán personajes de prueba por 7 días Ya que pues Garena Free Fire estará dando uno de estos personajes Para que pues ustedes los puedan estar probando Y pues puedan ver cuál es el mejor personaje para ustedes Pues si wey no mames Asimismo del día 25 al día 30 de agosto Pues tendremos personajes de exploración Los cuales son los siguientes Moco, Capela, Álvaro, Paloma, Notorio, Patafaja No recuerdo qué personaje es ese Pero ahí nos dice Notorio, Steffi, Maxim, For y Olivia Esos otros 9 personajes pues serían personajes de exploración Los cuales pues estarán disponibles a partir del día 25 de agosto Hasta el día 30 de agosto En el cual pues ustedes van a poder seleccionar a cualquiera de ellos Y pues podrán ponerlos a prueba Para que pues ustedes puedan probar sus habilidades Y puedan ver cuál es el mejor personaje para ustedes Asimismo aquí nos mencionan que esta fiesta pues va a ser muy dura Ingresa al juego del 13 al 30 de agosto Para celebrar el tercer aniversario de Free Fire Y bueno pues amigos prácticamente pues estas tarjetas de prueba Serían esos personajes que ya les he mencionado Y que estarán disponibles a partir de las fechas que pues ya les acabo de mencionar Asimismo recordarles amigos que pues esto Garena Free Fire Lo está haciendo con la finalidad de que pues ustedes puedan probar todos los personajes Y puedan ver qué habilidades pues es mucho mejor para ustedes Asimismo recordarles amigos que pues dentro de todos estos personajes Que he mencionado pues no está a lo Por un demonio es lo que faltaba Porque pues muchas personas ya saben en qué consiste su habilidad de Alo Así que solo nos han nombrado a estos otros personajes Ya que muchas personas no solemos usar estos personajes Y pues Garena nos está dando la oportunidad para poder ponerlos a prueba Y pues poder ver si nos sirven sus habilidades Ya que en el transcurso del aniversario pues nos estarán regalando un personaje Y pues ustedes van a tener que seleccionar uno de ellos Uy si ya está muy creíble Y pues con esta temática pues nos estaría ayudando Free Fire A poder escoger cuál es el mejor personaje para ustedes Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.